Este es el hombre más buscado de la Argentina. Hace 25 años que se escapa de los servicios de seguridad y las policías del continente. No se conocían imágenes recientes de su aspecto. Se llama Enrique Gordiarán Merlo y es la primera vez que habla para la televisión argentina. Su última acción espectacular fue el asalto al regimiento de la tablada. No se arrepiente. Enero de 1989. Ataque al regimiento de la tablada en el Gran Buenos Aires. Hubo 40 muertos, 3 desaparecidos. Hay 20 presos condenados. Yo asumo la responsabilidad absoluta de la tablada. Yo soy el responsable principal. Lo que quise hacer, no yo, sino todos los compañeros que participamos ahí, fue frenar las presiones militares a las cuales el gobierno estaba cediendo permanentemente. Enrique Haroldo Gordiarán Merlo, 53 años, alias Ricardo Pelado Ramón José Miguel Marín, protagonista principal de 30 años de intentos revolucionarios en Latinoamérica. Fue uno de los máximos dirigentes del ejército revolucionario del pueblo, la organización armada más agresiva de la década del 70. Ayudó a organizar la seguridad sandinista y regresó de Centroamérica como líder del movimiento Todos por la Patria, el MTP, que asaltó la tablada. Gordiarán Merlo es el último de los líderes guerrilleros de la década del 70 que aún sigue en la clandestinidad. Este primer reportaje para la televisión es un testimonio clave de la trágica historia que reactualizó el marino Silingo, las revelaciones posteriores y la autocrítica del general Balsa. Concretar la entrevista nos llevó 18 meses. La reunión, bajo rigurosas condiciones de clandestinidad, se realizó en la Argentina, a menos de 400 kilómetros de la capital federal. Septiembre de 1980. El ex dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, es acribillado en Paraguay, donde estaba refugiado. Y bueno, yo tiro sobre él, ¿no? Tiro todo el cargador, eran 30 disparos. Enero de 1974. El ejército revolucionario del pueblo asalta al regimiento de Azul en la provincia de Buenos Aires. Yo dirigí la toma de Azul. Diciembre de 1973. El norteamericano Víctor Samuelson, gerente de la empresa ESO, es secuestrado y se paga un rescate de 14 millones de dólares. Un billete de 20 dólares, de 50 dólares y de 100 dólares. Entonces era, bueno, una cosa, una montaña de dinero que yo nunca había visto ni jamás volví a ver. Agosto de 1972. Los principales jefes guerrilleros se fugan del penal de máxima seguridad de Rawson, en Chubut. Secuestran un avión de línea y huyen a Chile. A través de este guardiacárcel Facio, fue que él cuando iba tomando guardia, nos entraba a nosotros armamento. Entonces nos llegó a entrar 10 pistolas, Browning. Este, que fue con las que copamos el penal desde adentro. Abril de 1995. Gorriarán hoy dice. No votar por Menos, ni por Bussi, ni por Rico. ¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho? Bueno, yo creo que, este... Yo creo que arrepentirse de lo que han hecho, tendrían que ser, este... Los torturadores, los criminales, los asesinos, los corruptos. Durante la conversación, Gorriarán Merlo opina sobre Menem, cuenta sus principales acciones y revela algunos secretos. ¿Qué va a pasar en la Argentina después del 14 de mayo? ¿Qué espera que pase? ¿Nunca se le ocurrió atentar contra Menem? ¿Cuántos años lleva en la clandestinidad, Gorriarán? Dos años llevan la clandestinidad son... Son 25 años, ¿no? 24 años y medio. Al cabo de un año y medio de gestiones y reuniones furtivas, la entrevista parecía improbable. Pero el mes pasado, Gorriarán entreabrió la madeja de medidas de seguridad con las que se protege. Un sábado al mediodía, las tres personas del equipo que haríamos la entrevista, fuimos citados en el bar Vitró, en un tranquilo barrio porteño. Nos esperaban tres hombres jóvenes. A partir de ese momento, dos de ellos estarían siempre con nosotros. Cargamos el equipo en dos taxis y partimos. Dimos algunas vueltas para verificar que nadie nos seguía y subimos a la autopista. Creíamos que la entrevista sería en el exterior, pero en vez de ir hacia Ezeiza, dejamos los taxis y tomamos dos remises. Nuevamente hicimos un complejo recorrido y terminamos en Luján. Rodeamos la Basílica y paramos en un bar, donde bajamos los equipos. Nos quedamos allí poco más de media hora. Uno de los guías se fue y volvió conduciendo un pequeño vehículo utilitario. Uno de nosotros subió delante con los guías y los otros dos, con los equipos, nos acomodamos atrás. Desde Luján fuimos hasta Mercedes y dimos vueltas hasta que anocheció. Cuando estuvo oscuro, pararon la camioneta al costado del camino, en pleno campo. Los tres tuvimos que amontonarnos atrás y las aberturas fueron tapadas con contact negro. Anduvimos así alrededor de tres horas. Al fin, nos hicieron bajar mirando al suelo y entrar rápidamente en una pequeña casita o departamento donde se hizo la entrevista. El reportaje fue grabado en un ambiente de aproximadamente 4x4, en el que habían sido disimuladas las características que permitirían identificarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El diálogo con Gorriarán nos hace ingresar a un impresionante túnel del tiempo. Casi todos los protagonistas murieron violentamente. Por razones de tiempo, debemos avanzar a saltos. En la primera parte, relata los comienzos, sus primeras acciones y la única vez que lo torturaron. También se refiere al secuestro y asesinato del presidente de FIAT Argentina, Oberdan Salustro, y a la espectacular fuga de los líderes guerrilleros de Ler y Montoneros del penal de Rawson. En la Ciudad de San Nicolás ya tengo 53 años. Mi papá era comerciante. Trabajaba en una tienda grande. Si no me equivoco, creo que era Mitre 315 la casa donde vivíamos, que era encima del negocio ese de la tienda que teníamos. ¿Cómo se llamaba la tienda? La tienda se llamaba La Sorpresa. ¿Hace mucho que no vas a San Nicolás? A San Nicolás hace muchísimo tiempo que no voy. Pasé ahora unos años atrás. Bueno, no tanto, dos años o tres años. Un día que iba viajando, pasé ahí con un compañero y pasamos por la casa donde yo vivía antes. Y ahora había un banco ahí. 1958. Agitación política y luchas callejeras porque el gobierno de Frondizi autoriza la educación privada. Hasta entonces, salvo pocas excepciones, los colegios eran públicos y gratuitos. Los sectores de la izquierda reclamaban que se mantuviera el monopolio estatal de la educación. Es el comienzo de Gorriarán. Cuando estaba en cuarto año de la escuela comercial, se dio la lucha entre la enseñanza laica y la enseñanza libre. Y, bueno, ahí hubo movilizaciones, nosotros tomábamos colegios. Toda esa actividad, digamos, que se desarrolló durante ese año, el año 58, hizo que prácticamente me echaran de la escuela. Y a raíz de eso fui a Pergamino. Para mí, el futuro mío, digamos, tuvo una gran trascendencia, una importancia. ¿Pergamino? En Pergamino, porque ahí lo conocí a Luis Pujal, que fue la persona que hizo que me integrara a la lucha revolucionaria. Luis Pujals es uno de los fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo. En 1971, es el primer desaparecido de esa organización. Luis Pujal en ese momento militaba en palabra obrera. Pero yo no sabía bien lo que era eso. Lo que sí sabía, que ellos, bueno, luchaban por la igualdad a favor de los pobres. Y, bueno, de ahí nos vamos y coincidimos de nuevo en Rosario. ¿Cuándo fue la primera acción violenta? A raíz de una huelga que había en John Deere, la fábrica de tractores en Rosario, que consistió en quemarle el auto a un jefe de personal, ¿En qué año fue? Y unas bombas molotovas que tiramos sobre las casas de algunos directivos. Julio de 1970, en una isla del Paraná, es creado el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, como brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Gorriarán integra su comité ejecutivo. ¿Cuándo pasó a la clandestinidad? Y a principios del 70, poco antes de que se formara el RP, que el RP se formó en julio del 70, en ese momento Roby Santuccio, que era el principal dirigente nuestro, estaba preso en Tucumán. Gorriarán llama siempre Roby a Roberto Santuccio, líder máximo del ERP, muerto en julio del 76, en un tiroteo con oficiales del Ejército que ubicaron su departamento. El debut del ERP fue el asalto a la Comisaría 24 de Rosario, donde mataron a dos policías. Bueno, sí sacamos el armamento, ¿no? Bueno, ahí nosotros entramos, ahí intervino yo. Nosotros entramos a la comisaría, teníamos estudiado ahí el lugar, redujimos a los policías y hubo dos de ellos que se resistieron, ¿no? ¿Qué se siente Gorriarán cuando en una acción así se mueren dos personas? Eso fue terrible para nosotros porque... Bueno, primero porque al otro día salió, lógicamente, todo en los diarios, ¿no? No era la intención nuestra esa. Y la verdad que ahí estuvimos, pero muchos días, como muy afectados. Agosto de 1971. Gorriarán y Santuccio son detenidos o por la policía de Córdoba, cuando iban a una reunión en una casa que creían segura. Yo llego a la casa y golpeo la puerta, ¿no? Entonces, cuando me abre uno ahí golpeando la puerta, porque estaba todo oscuro, y me dice arriba las manos. Y yo me creía que era el petiso Buya, este Alejandro, que siempre se lo pasaba haciendo broma. Entonces le digo, ah, deja de joder. Y entro así, me pegaron un trompadón acá, que fui... Bueno, me pegaron una trompada acá en la nuca, me estrellaron por allá. Ahí recién me di cuenta que era la policía, pero primero creía que era una broma. Bueno, entonces nos llevaron ahí a las celdas, en celdas separadas, y ya la misma noche comenzaron ya a torturarnos, ¿no? ¿En qué consistía la tortura? Golpes, ¿no? En el estómago, en todo el cuerpo, en la cara, en todos lados, y picana eléctrica. Entonces, por ejemplo, después hablando con Robiel también, la picana nos dolía menos que los golpes, era menos dolorosa. Y por ahí yo gritaba que picana no me diera. Le decían, no, picana no, picana no. Entonces ellos ahí decían, ah, no te gusta la picana. Bueno, me insultaban, y ahí traían la picana, y me daban un rato con picana y descansaba un poco, ¿no? Marzo de 1972. El ERP secuestra a Overdance Alustro, presidente de Fiat Argentina. La guerrilla exige un rescate de 5 millones de dólares, distribución de alimentos en barrios pobres, y la liberación de presos. Gorriarán y Santucho seguían detenidos, pero habían sido trasladados de Córdoba a Villa de Voto. Entonces un día, sorpresivamente, nos llaman, bueno, lo llaman a Robi, de ahí de la cárcel, y era para avisarle que había un miembro de la dirección de la FIA que quería hablar con nosotros. Entonces Robi me dice a mí, entonces, bueno, vamos los dos a las reuniones esas. Y me acuerdo patente gráficamente porque el que fue era un italiano, gordo, muy gordo, que lo primero que nos preguntó era si Salustro estaba vivo. Entonces, bueno, nosotros dijimos que sí, ¿no? Se comenzó a discutir las condiciones para la liberación de Salustro. Tres semanas después del secuestro, la policía localiza la casa donde tenían a Salustro. Tras el tiroteo, los policías encontraron el cadáver del empresario. Creíamos que estaba en un lugar seguro Salustro, pero bueno, después, a raíz de un traslado que tuvieron que hacer de Salustro hacia otro lugar, se encontraron con, bueno, con controles policiales ahí, lo tuvieron que sostener, creo que por dos días, en una casa que no estaba prevista, digamos, que fue la posibilidad que tenían. Ahí llegó la policía y se produjo el enfrentamiento donde también muere Salustro, ¿no? ¿Y quién lo mata a Salustro? Yo creo que a Salustro lo mató un compañero. ¿Fue un error haberlo matado? Bueno, eso hay que ver el momento, ¿no? Quizás no hubiera sido necesario, ¿no? Que hubiera sido... Abril de 1971. El mismo día en que Salustro es asesinado en Buenos Aires, en Rosario es acribillado el general Juan Carlos Sánchez, en una acción conjunta del ERP y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. ¿Cómo se decidió y cómo fue lo del general Sánchez en Rosario? Bueno, en cuanto a la decisión, nosotros... Bueno, había tres compañeros que éramos de la dirección máxima, digamos, del PRT y del RP, que estábamos presos, ¿no? Pero no digo eso para deslindar responsabilidad, es decir, en el RP y en el PRT todas las acciones militares que se hicieron durante toda esa época eran autorizadas y con conocimiento de la dirección nacional. Entonces, bueno, Sánchez era jefe del segundo cuerpo de ejército, era una zona en esa época quizás donde la población había sufrido mayor represión, uno de los lugares de mayor represión del país. Entonces, se decide el ajusticiamiento de él, bueno, con motivo de todas esas actividades contra la población y que nosotros estábamos seguros que había consenso generalizado en que eso se produjera. Entonces, esa acción se realiza en conjunto entre la FARC y el RP. Y además la ejecución conjunta fue de casualidad, porque nuestros compañeros estaban, los compañeros que eran del RP, estaban viendo la... Bueno, estaban observando los movimientos de Sánchez y se encontraron con otro compañero que también estaba observando los movimientos de Sánchez, pero que no era del RP. Entonces, la iniciativa esa, la iniciativa de hacerla conjunto, en realidad no fue del compañero nuestro, sino del compañero de la FARC, que se acercó al compañero nuestro y le dijo, mira, vos estás mirando esto, y nosotros también. ¿Cómo se enteraron ustedes? Bueno, nosotros nos enteramos estando en la cárcel, estábamos en el recreo y lo dieron por la radio. Hubo aplausos, hubo gritos, claro que sí. Esto fue en Rawson. Ya estando en Rawson. Ya estando en Rawson. Nosotros habíamos llegado de voto unos días antes. Agosto de 1972. Jefes guerrilleros copan desde adentro el penal de máxima seguridad de Rawson. En un avión de línea secuestrado en el vecino aeropuerto de Trelew, huyen a Chile. Diecinueve guerrilleros rezagados son capturados y una semana después son acribillados en la base aeronaval donde estaban prisioneros. ¿En qué momento, en qué reunión comienzan a planificar la fuga? La fuga, bueno, la fuga del primer día que llegan. ¿Qué plan tenían? Claro, consistía en hacer un túnel desde una de las celdas del pabellón, precisamente cinco, que era el de Pax, donde estábamos todos los que ellos consideraban más peligrosos, hasta el paredón. ¿Y cuándo varía ese plan? Bueno, ese plan varía a partir de que Roby plantea de hacer, bueno, un proyecto distinto. Entonces el plan consistía en copar la unidad carcelaria desde adentro, desde ahí fugar en vehículos hasta Trelew, en Trelew copar el aeropuerto, y a un avión de línea que venía a esa hora, subirnos y exigirle la ida para Chile. Entonces, claro, ese plan también se pudo hacer porque precisamente a raíz de una relación que tenía el gringo Mena y dentro de la cárcel con un guardia cárcel que se llamaba Facio, él colaboraba mucho con nosotros, ¿no? Y eso era a través de un pago. Nosotros le pagábamos, le íbamos a pagar en esa época por el trabajo ese 10 millones de pesos. Y entonces precisamente a través de este guardia cárcel Facio fue que él cuando iba tomando guardia nos entraba a nosotros armamento. Entonces nos llegó a entrar 10 pistolas, Browning, que fue con las que copamos el penal desde adentro. ¿Vive este guardia cárcel? Este no, por eso lo diciendo. ¿Y qué pasó con Facio? La mitad del dinero que nosotros teníamos que entregarle estaba pendiente de entrega para hacerla posteriormente, esa entrega después de la fuga. Entonces ahí llegó a conocimiento del ejército de esa situación, que faltaban de entregarle 5 millones de pesos. Entonces lo que nosotros nos enteramos después es que un día se presentó a la casa de Facio una persona que era evidentemente del ejército a entregarle el dinero que faltaba. Entonces él lo hizo entrar a la casa como aceptando esa, va reconociendo esa situación y ahí es cuando lo apresan. ¿Y cómo fue la toma del penal? Entonces el plan consistía en ir copando los pabellones, esos eran ocho pabellones. Simultáneamente un grupo ocupa un avión de pasajeros que llegaba en ese momento al aeropuerto de Trelew, pero la fuga se frustra parcialmente y solo logran escapar los principales jefes. De Chile fueron a Cuba. ¿Es verdad que le llevaron la llave del penal de regalo a Fidel? Sí, llevamos una llave ahí que teníamos en el penal, la llevamos a Cuba ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo en Cuba? Bueno, nosotros ahí estuvimos dos meses, antes del fin de año ya estábamos de vuelta acá. No, no, no. En la década del 70, las organizaciones revolucionarias mataron 700 personas. La represión estatal dejó entre 11.000 y 30.000 muertos y desaparecidos. En las últimas semanas, los horrores de este pasado volvieron a ocupar el centro de la escena. Es duro recordar y difícil comprender. Creemos que la información ayuda a la comprensión, aunque venga de un solo lado, como en este caso. ¿Cuándo deciden el primer asalto a un cuartel? Bueno, el primer asalto a un cuartel fue antes del final de la dictadura de Lanús. Eso fue en el año 72. Posteriormente, nosotros ya habíamos, en el caso nuestro, ya habíamos regresado de la fuga. Y fue el batallón 141 de comunicaciones de Córdoba. ¿La actitud de ustedes cambió frente al gobierno constitucional de Cámpora? Nosotros ahí sacamos una declaración pública donde planteamos que no vamos a atacar al gobierno ni a las fuerzas que dependen del gobierno, del Ministerio del Interior, porque dependían del gobierno. Pero que sí íbamos a continuar las acciones sobre los militares a partir de que considerábamos que ellos lo que estaban haciendo era, bueno, esperando la oportunidad para volver a tener una incidencia completa en la política nacional. Diciembre de 1973. El ERP secuestra al norteamericano Víctor Samuelson, gerente local de la empresa ESO. Es el liberado al cabo de cuatro meses de cautiverio. Se paga un rescate de 14 millones de dólares. Ejecutivos de empresas multinacionales empiezan a salir del país. Por averiguaciones que hicimos, nosotros teníamos la convicción, digamos, de que se trataba de un hijo natural de Rockefeller. ¿Qué papel jugó usted? Bueno, el rol mío, en la parte operativa, ninguna. Solo el conocimiento del plan de acción, la revisión del plan de acción y después en la parte de la negociación. ¿Cuánto pidieron por la liberación y cómo fueron las negociaciones? Bueno, por la liberación se habían pedido 10 millones de dólares, más reivindicaciones, como dije, para los trabajadores de ESO. Las negociaciones comenzaron de parte nuestra a través de un compañero que se reunía con un representante de la empresa ESO. Esas negociaciones al principio no, digamos, como que la empresa no quería... En realidad, el negociador de la empresa ahí logró, podríamos decir, dominar, en cierta medida, al compañero nuestro que negociaba con él. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, entonces cambiamos el negociador. Y el compañero, este por iniciativa propia, le solicitó 14 millones de dólares. ¿Le pidió para rebajar? En vez de rebajar, le aumentó, le pidió 14. Pero eso fue por iniciativa propia, porque yo fui el que le transmitía lo que tenía que hacer. ¿Al contado tenía que ser? Tenía que ser al contado. Pero era una cantidad inmensa, porque nosotros, además, le habíamos pedido que no todos fueran billetes de 100 dólares, sino que venían billetes de 20 dólares, de 50 dólares y de 100 dólares. Entonces era, bueno, una cosa, una montaña de dinero que yo nunca había visto ni jamás volví a ver. ¿Quién la recibió hoy? Bueno, eso ya hace que se formó un, formamos un equipo para la recepción del dinero, este, y bueno, y todo un método para llegar hasta el momento del cobro. Y en el punto final donde íbamos a cobrar, si nosotros teníamos 25 compañeros armados con FAL y con, este, bueno, con distinto armamento. ¿Cuánto le duró el dinero a ustedes? Y ese dinero, yo en tiempo no sé, pero tampoco duró tanto, porque, claro, la guerrilla en esa época tenía muchas necesidades. Entonces había compras de armamento, compras de vehículos, compras de casas, viajes. Y bueno, era como, digamos, como parte de la obtención de recursos, no solo para el RP, sino para el conjunto de esas organizaciones, ¿no? El MIR de Chile, el MLN de Uruguay y el ELN de Bolivia. Enero de 1974, es asaltado al regimiento blindado de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires. El copamiento fracasa. ¿Por qué eligieron Azul y quién eligió Azul? Este, bueno, Azul se eligió porque, bueno, primero por la cantidad de armamento que había. ¿Cuál fue tu rol en Azul? Yo dirigí la toma de Azul. ¿Cuántos guerrilleros participaron? Y ahí participaron unos, más o menos, 100 compañeros. Entre los cuales estaba Roberto Sancho, un compañero que murió en la tablada. Estaba Hugo Yurzún. Febrero de 1974, se instala una unidad del ERP en el Monte Tucumano. ¿Ustedes creyeron en algún momento que podían controlar una zona liberada en el Monte Tucumano? Este, claro que sí, como nosotros pensábamos que... Ese era el propósito, ¿no? Claro que, bueno, tuvimos cosas que después analizamos como errores de táctica guerrillera. ¿Tucumán significó una derrota? Bueno, este... En cierta medida sí, porque, bueno, la intención nuestra era la de desarrollar la guerrilla ahí con el propósito de formar una unidad militar cada vez más poderosa, que llegara un momento que estuviera en condiciones de dar batallas decisivas contra el ejército. ¿Cuántos combatientes llegó a tener en su apogeo el ERP? En su... Bueno, digamos a tener en militancia, digamos, considerado militante, es decir, organizado con actividad política permanente, unos 3.000 compañeros. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 75. Y en la parte militar, unos 600 compañeros. Siguieron el desastroso ataque al cuartel de Montechingolo, el golpe de estado de 1976, la muerte de Santucho y la dispersión del ERP, su participación junto a los sandinistas en Nicaragua. Es imposible sintetizar seis horas de conversación con Gorriarán en un solo informe. Su penúltima aparición espectacular fue la operación reptil en Paraguay. Septiembre de 1980, el derrocado dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, es acribillado en Asunción, donde se había refugiado. La decisión de matar a Somoza, ¿fue suya o se la pidió el sandinista? No, fue una decisión nuestra, digamos, una idea nuestra, que sí nosotros comunicamos a los sandinistas y que, bueno, tuvo aprobación. ¿Cuándo comiencen a planificar? Sí, bueno, nosotros habremos comenzado a principios del 80. Y fuimos a Paraguay, bueno, hicimos una preparación previa en Colombia. Previa me refiero a prácticas de tiro, de chequeo, porque lo único que conocíamos era que estaba en Paraguay. Cuatro meses y medio antes de septiembre ya entraron los primeros compañeros ahí, que eran Roberto Sánchez y una compañera que, bueno, que hoy militan en el MTP. Roberto Sánchez, alias El Gordo, Farfán, miembro del ERP, colectivero y camionero. Estuvo con los sandinistas y fue jefe policial en Managua. Muere en la tablada y le pisan la cabeza con un blindado. Fue una asunción. O sea que ahí participamos ocho compañeros en la operación esa. Lo que más costó fue ubicarlos. Entonces la compañera, esta que cuento, que milita en el MTP, se le ocurrió a ella por iniciativa propia una forma de averiguarlo. Y ella estaba en un hotel ahí en Asunción y tomó un taxi y le dijo al taxista, mire, yo quiero, estoy buscando una peluquería de mujeres que queda a una cuadra de la casa de Somoza. Entonces, bueno, buscaron por ahí, como que no la encontraron, entonces averiguó el taxista y dice, no, ahí no vive más Somoza. Entonces el taxista se fue con ella hasta una delegación de la policía en Asunción y le preguntó a la policía dónde vivía Somoza. Y la policía fue la que le dijo al taxista dónde vivía Somoza, ahí detectamos la casa de Somoza. ¿Y después qué hicieron? Se nos ocurrió, como para tratar de tener un conocimiento más profundo sobre los movimientos de Somoza, de comprar uno de los kioscos que había en la esquina de él y fue uno de los compañeros ahí y le ofreció el kiosco de asociarse a él. Bueno, le dijo un cuento ahí, que se estaba por casar y que la novia era paraguaya y además de eso que tenía 3.000 pesos para invertir en el kiosco. Y bueno, el kiosquero este aceptó y se hizo una especie de sociedad con ese kiosquero donde el compañero nuestro puso ese dinero y al mismo tiempo permanecía todo el día en el kiosco y le permitía ver los movimientos. El grupo alquiló una lujosa residencia frente a la cual Somoza pasaba regularmente. El ataque fue concretado por Gorriarán, Roberto Sánchez y Hugo Irurso, alias Santiago. Hacía una seña, ahí salía Santiago, que era quien le tenía que tirar con un lanzacohetes RPG2. Entonces cuando llega el momento de la acción nosotros recibimos la señal de que viene Somoza, hacemos todo como estaba previsto, salgo yo, Roberto se coloca con la camioneta en la salida del garaje, Santiago se coloca en el jardín y cuando veo que ya le tiene que disparar siento un ruido atrás y veo que no dispara. Entonces me doy vuelta y lo veo a él que está en el suelo sacando un cohete y colocando otro, porque teníamos solamente dos cohetes. Bueno, falla eso, Roberto corta el tráfico y queda el auto de Somoza justo enfrente a mí, a tres metros míos. Entonces yo tenía un fusil M16. Entonces me encuentro ante esa situación y bueno, yo tiro sobre él, ¿no? Tiro todo el cargador en 30 disparos sobre el chofer. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy tirando la guardia se baja del auto, se pone en una tapia que dividía con la casa vecina y nos comienza a tirar a Santiago y a mí, pero a cinco metros, ¿no? Y en ese momento el que nos salva la vida a los dos es Roberto Sánchez, porque él desde atrás de la camioneta se coloca detrás de la camioneta y dispara sobre la guardia con un fal. Cuando él dispara con el fal, levanta varios ladrillos donde estaba la guardia y la guardia ahí se tira al piso porque además yo ya no tenía munición. Bueno, cuando nosotros vamos a la puerta, el auto de Somoza, no sé por qué razón, que estaba parado frente a la puerta de la casa, avanza un poquito así y se, bueno, queda contra la vereda a la altura del garaje de la casa, entre la camioneta y la puerta de la casa. Y entonces yo le voy a decir a Santiago que tire con el cohete, con el RPG-7 y antes que yo le diga que tire, él ya tira. Y ahí, bueno, lógicamente le dan. La muerte de Somoza, prototipo de dictador del tercer mundo, causó conmoción internacional. En Nicaragua los sandinistas lo celebraron. El grupo de Gorriarán logró escapar, salvo Irurzún, capturado y muerto por la policía. Hugo Irurzún, alias Comandante Santiago, uno de los principales jefes militares del ERP, estuvo en la artillería sandinista. Bueno, hubo un compañero con una extremada iniciativa y además, yo creo que era uno de los dos o tres mejores guerrilleros que tuvo la guerra. En el próximo bloque, Gorriarán cuenta el copamiento de la tablada y el plan que fracasó. También opina sobre Menem y explica por qué no se arrepiente. El asalto al regimiento de la tablada y el plan que fracasó. La tablada fue el más brutal acto de violencia política de los últimos 20 años en la Argentina. Lo ejecutó un grupo del Movimiento Todos por la Patria, el MTP. Sus principales dirigentes habían sido cuadros del ejército revolucionario del pueblo en la década del 70. Gorriarán asume la responsabilidad, pero insiste en justificar la acción. ¿Tenían formación militar en el MTP para ir a la tablada? Bueno, como MTP no tenía formación militar, nunca había hecho cursos militares, pero lo que sí había en el MTP, como todavía hay ahora, varios compañeros que a raíz de su actividad en la guerrilla o que habían participado en distintos procesos revolucionarios de América Latina... ¿Por qué la tablada? Bueno, lo que quise hacer, no yo, sino todos los compañeros que participamos ahí, fue frenar las presiones militares a las cuales el gobierno estaba cediendo permanentemente. Nosotros sabíamos que los Carapintada preparaban una sublevación. Los propósitos eran exigir la renuncia de Alfonsín, lograr la libertad de los comandantes, ganar el control del ejército para los Carapintada y ubicarse ellos como principal factor de poder. ¿Quién les dio la información? A través de diversas relaciones, por un lado con políticos, tanto radicales como peronistas, y también de actividades que desarrollaban gente ligada al grupo de los Carapintada. Una de las cosas que puedo nombrar es la actividad que desarrollaba el empresario Jorge Sivak, que era el que gestionaba y organizaba reuniones de políticos, periodistas y economistas en nombre del proyecto de Seinaldin. Nosotros teníamos a través de gente que participaba en esas reuniones un conocimiento bastante acabado de los propósitos de Seinaldin. Jorge Sivak, empresario. Se suicida en 1990, un día después del último levantamiento Carapintada. ¿De dónde obtuvieron ustedes la información, la supuesta información de que iba a ocurrir algo en la tablada? Bueno, había toda una serie de información pública, más las conversaciones que teníamos con radicales y peronistas que lo confirmaban, y otras informaciones de carácter secreto que lamentablemente no puedo mencionar ahora. ¿Y de dónde sacaron las armas? ¿Tenían las armas? Bueno, nosotros teníamos algunas armas de la época anterior, otras las compramos en lugares públicos. A las 6.30 del 23 de enero de 1989, un camión de Coca-Cola derriba el portón del regimiento de la tablada y comienza el intento de copamiento del cuartel. ¿Usted ingresó al cuartel, Jorge? Yo no alcancé a ingresar al cuartel porque el plan era global, incluía también una movilización, había un grupo de compañeros que ingresó primero al cuartel, ese grupo tenía que, bueno, a partir de una señal que se iba a dar entre las 7 y 7.30 de la mañana, iba a entrar yo y otros compañeros ahí al cuartel. ¿Dónde estaba usted cuando ingresa el camión? En el alrededor del cuartel, en la propia puerta, en los propios alrededores. ¿Y si usted vio... Claro, porque nosotros ahí también teníamos otro grupo que tenía la misión de contrarrestar en caso de un cerco del cuartel inmediato. De acuerdo al plan nuestro, nosotros entre 8 y media y 9 y media de la mañana deberíamos haber estado afuera del cuartel todos los compañeros. Esa situación no se produjo porque dos grupos de compañeros decidieron permanecer adentro del cuartel con el fin de ayudar a otro grupo de compañeros que estaban en una situación difícil. En lugar de retirarse, ellos decidieron permanecer en una actitud que es incriticable por la eroseidad, por lo heroica. Antes de las 9 de la mañana, la policía de Buenos Aires había rodeado el regimiento. Al mediodía, efectivos del ejército tendieron un cerco riguroso sobre la unidad. ¿Usted centralizaba las comunicaciones? ¿Tenía contacto con todos los puertos? Teníamos contacto con... Había dos tipos de comunicaciones. Una dentro del cuartel que tenía Roberto Sánchez y otra que tenía yo con otros compañeros. ¿Cómo se fueron enterando de lo que pasaba dentro del cuartel? Entonces, ese era un grupo. El otro grupo era el que estaban siempre hablando de los que nos salieron en la comunicación. El otro grupo era el que había ocupado la guardia de prevención, que había perdido la comunicación a raíz de que uno de los compañeros perdió el aparato de comunicación. Entonces, esa comunicación recién se estableció a las 12 del mediodía, cuando ya la posibilidad de retirada se había... después de las 12 del mediodía, porque se produjo cuando ya los militares habían rodeado el cuartel. ¿Cuándo comprendió que el plan había fracasado? Bueno, primero, lógicamente, nos llamó la atención la... bueno, que el grupo de compañeros no salieran. Y después, a las 11 de la mañana, cuando los militares salen con los tanques, incluso yo ahí pensé que podían ser los compañeros nuestros los que salían con los tanques. Y ya, este... bueno, ya sobre el mediodía sabíamos que no... que... bueno, que nos iba a poder ya cumplir el objetivo. ¿Cuándo abandonó? El único objetivo que habíamos podido cumplir era el de parar la sublevación, pero a un costo tremendamente grande y... y en el marco de una... de un fracaso general del plan. ¿Cuándo abandonó el puesto, en frente al cuartel? Bueno, yo por la tarde, prácticamente hasta la noche, este... estuvimos ahí rondando el cuartel, después fuimos a determinados lugares a esperar a ver si salían algunos de los compañeros. y... pero ya por la tarde, nosotros sabíamos que eso era prácticamente imposible, ¿cierto? ¿Hay algún muerto en la tablada cuya identidad no se conozca? Recién ahora es pública la identidad de un compañero nicaragüense, José Mendoza se llama, que había sido... bueno, había participado en la lucha revolucionaria en Nicaragua en el 79, junto a nosotros, y que a partir del 87 estaba acá, en Argentina. José Mendoza, nació en Chile, pero vivió desde niño en Nicaragua. Hasta ahora, no había sido identificado. ¿Cuál fue su papel en la tablada? Bueno, él ingresó, estaba en la parte de... que copó el depósito, es la... la guardia preventiva, la guardia principal, y este fue uno de los compañeros que murió en la mañana del 23 en combate, este... al intentar, este... bueno, anular un foco de resistencia. Gorriarán hizo un retrato elogioso de cada uno de los muertos y presos por la tablada. ¿A qué hora regresó al domicilio o a un lugar y siguió por televisión lo que estaba pasando en Cuartel? Bueno, no, yo en realidad, este... regresé por la noche tarde y a la madrugada, este... muy temprano, este... volví a salir. Regresé en realidad para... a la espera de si alguno de los compañeros había logrado salir. Y por televisión, ni los diarios, ni la revista, este... no lo vi prácticamente hasta dos años después. Porque... bueno, escuchaba los comentarios, leía algunos... algunos artículos y... y bueno, me causaba un gran... como a muchos compañeros, ¿no? Por un lado un tremendo dolor, por otro lado una gran impotencia por toda la cantidad de la injusticia que... que se estaba diciendo. ¿Cuáles son los temas pendientes que quedan de la tablada? Bueno, lo principal yo creo que es lo de los... lo de los presos, que también hay que... hay que tener en cuenta que los presos llevan más... más años de prisión que la que... que los que cumplió Videl. Después, el... el esclarecimiento de los... de los asesinatos de compañeros dentro del cuartel. Y el esclarecimiento de tres compañeros que están desaparecidos. ¿Usted asume toda la responsabilidad militar de la tablada? Claro, yo asumo la responsabilidad... eh... absoluta de la tablada, ¿no? Fue una decisión política colectiva, pero toda la... la situación de la tablada la... pero yo soy el... el responsable principal. Nosotros considerábamos que si hubiéramos tenido éxito en la toma del cuartel de la manera en que estaba planificado, este... la gente hubiese respondido a un llamamiento de movilización para exigir al gobierno un cambio en la política económica y también una... una actitud de firmeza con respecto a las presiones militares. ¿Se hace alguna autocrítica por la tablada, ¿no? Eh... bueno, autocrítica, ¿no? Yo creo que este... lo que nosotros tenemos es un... un dolor tremendo, indescriptible, este... por las pérdidas que hubo, y que ese dolor se ve enormemente aumentado, este... por la... por la incomprensión que... Abril y mayo de 1995. Sucesivos testimonios de militares actualizan los horrores de la represión antisubversiva. Los máximos jefes militares hacen una autocrítica formal. ¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho? Bueno, yo creo que este... Yo creo que arrepentirse de lo que han hecho tendrían que ser este... los torturadores, los criminales, los asesinos, los corruptos. Este... yo creo que me arrepiento de lo que he hecho globalmente, ¿no? Nosotros no nos podemos arrepentir, no estamos arrepentidos de haber combatido a los militares. Lo que podemos estar arrepentidos de que hayan sucedido algunos hechos desgraciados, como es... este... la muerte de la niña del Capitán Viola en Tucumán. ¿Qué va a pasar en la Argentina después del 14 de mayo? ¿Qué espera que pase? Primero yo creo que la... la situación económica argentina es tan... crítica que no tiene... no tiene salida. ¿A quién recomiendan votar el 14 de mayo? Yo lo que llamaría más que a quién votar es a no votar por menos, ni por busi, ni por rico. Acá lo que no tiene que pasar, que sería un... bueno, tendría graves... consecuencias más graves todavía que las actuales para el pueblo, sería que ganara Menem. ¿Nunca se le ocurrió atentar contra Menem? No, de ninguna manera. Nunca. Un autorretrato. ¿Se puede definir quién es Gorrián Hernández? Bueno, yo creo que... lo que yo creo, digamos, como, no sé, como algún aspecto positivo, es que... aunque a veces se duda si sea tan positivo, es que tengo una gran persistencia en las cosas que encargo. También soy más... quizás más... más sensible de lo que aparento. Me cuesta... soy una persona que a veces me cuesta exteriorizar las cosas que... que siento. ¿Se va a ir esta noche después del reportaje de la Argentina? Bueno, eso no... no creo que tan pronto. Pero a lo mejor... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!